El Servicio Meteorológico, veamos qué dice el Servicio Meteorológico hoy, que promete un día lindo, ¿no? Está hermosa la mañana, ¿eh? Sí, 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 muy linda, 15 grados, 8 décimos en este momento. En la ciudad de Córdoba, cielo despejado, 94% la humedad, 28% va a ser la máxima pronosticada para el día de hoy. Así que comparo al frío que tuvimos ayer, sobre todo frío a la mañana, vamos a ver la temperatura muy, pero muy alta. Vamos a ver cómo está el fin de semana, ya arrancando para mañana viernes, mínima 13 grados, máxima 25%. Cielo parcialmente nublado para el sábado, mínima 17 grados, máxima 22, cielo parcialmente nublado, puede que haya algo de agua. Igual que para el domingo, mínima 17, máxima 22 grados, también parcialmente nublado y puede que haya agua. Pero vamos a tener, en cuanto a temperatura, bastante agradable el fin de semana y hoy, si estás por salir de tu casa, llévate, no sé, algo muy livianito porque 28 grados es la máxima pronosticada. Vamos con algunos servicios a esta hora de la jornada, activos provinciales. La Secretaría General de la Gobernación informa que el pago de los haberes de abril 2019 de los activos de la Administración Pública Provincial ya están. Así que van a estar cobrando hoy policía de la provincia de Córdoba, fuerza policial antinarcotráfico, servicio penitenciario y caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba. Seguimos con más servicios. Pensión no contributiva. Van a estar cobrando hoy los terminados en cero y en uno. Muy bien. Prevención del dengue. Los promotores llevan adelante esta campaña para prevenir las enfermedades del mosquito. Van a estar en Barrio Parque República. Muy bien. Seguimos con más información. Más servicios. El móvil odontológico. Van a estar en Barrio Renacimiento, en la plaza frente al colegio Doctor Ramón Bautista Mestre. Bien. Registro Civil Móvil. Se pueden realizar pasaportes y DNI en modalidad express. Van a estar en Parque Educativo Sur, en Río Pinto, esquina Ballesteros. Hay más servicios. Sí, el móvil sanitario de mascotas que la gente pregunta. Del otro lado se van a poder hacer allí vacunaciones y desparecitaciones gratuitas. Van a estar en Barrio San Martín, calle Obispo Ceballos, esquina Colombres. Bueno, muy bien. Ahí está. Esto creo que es lo último, ¿no? Ya tenemos los servicios listos.